Orus lo rompe, vamos a ver qué onda con Orus, amigo. Va a ser una bestiaría, me imagino. Orus, amigo. Que vivían juntos felizmente, hace diez meses dieron a luz al pequeño Ender. Las discusiones se hicieron presentes con constancia, pues Sofía tiene una mascota de la infancia. Es un perro grande, raza Volterrier, llamado Hades. De esos con fama de ser peligrosos, ya tú sabes, ese animal no cabe en esta casa. No me inspira confianza y para nuestro hijo es una amenaza. Y así gritaba Luis en cada discusión, pero Sofía se negaba a dejarlo en adopción. Propusieron una solución un día y era mantener al perro lejos mientras el niño crecía. Si éste jugaba en el jardín, el perro no salía. Y la puerta cerrada mientras el niño dormía. Aquel día viernes que presagiaba el frío de enero. Luis y Sofía charlaban en el patio trasero, pero el espanto los invadió por completo. Al escuchar un ladrido y un llanto que paró en seco, entran corriendo a casa con un miedo penetrante. Recordando que dejaron esa puerta abierta antes y su mundo se derrumbó en un instante. Al ver al perro salir del cuarto con el hocico lleno de sangre. Al ver al perro salir del cuarto con el hocico lleno de sangre. Luis saca un arma y dispara con premeditación. Un perro cae a los pies del sillón y Luis y Sofía entran al cuarto con miedo y desesperación. Pero no creían lo que tenían enfrente. El niño en silencio jugaba sonriente. Y a la orilla de la cama una serpiente asesinada por un perro que afuera agonizaba lentamente. ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias. 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 Gracias.